Hola, yo soy María Fernanda, inscríbanse en la Escuela de Locución. Hay curso básico de locución, técnico profesional en locución y mucho más. Nos pueden buscar en Facebook Voces de Escuela de Locución. Estamos en Guerrero Sur 103-102, tercer piso, zona centro, Vosca, Lentiza, Vosca, Lentiza, México, teléfono 915-666. Adiós.